Hoy voy a enfrentar una civilización rica con un montón de recursos contra una isla de gente pobre que vive en la sabana Esta idea me la ha dejado geomembranas en el último vídeo, muchas gracias El diseño que voy a utilizar para crear las dos islas será el mismo que hice la última vez Dividiendo el mapa en dos zonas, arriba y abajo Este sistema me parece que permite aprovechar mucho mejor el espacio del mapa Y así podré darles más recursos Para evitar que cualquiera de los dos bandos pueda pasar al otro lado Voy a poner una gran muralla natural en medio del mar Para evitar así que invadan a sus enemigos antes de tiempo La isla de los ricos será la del sur con muchos pastos, comida y montañas llenas de recursos que les permitirá avanzar su tecnología La isla de los pobres será todo lo contrario, más parecida a un desierto que a un hogar En su isla no voy a poner ni un solo recurso, solo una vasta sabana con los recursos más mínimos posibles Puede que hasta ni tengan comida, pero ese no es nuestro problema, ya que soy un dios injusto Os presento al pueblo de los ricos a los cuales he colocado cerca del mar para que puedan desarrollar lo más rápido posible un puerto y así conseguir más recursos Al oeste de su civilización se encuentran las grandes montañas llenas de recursos minerales Plata, oro, mitril, absolutamente de todo Con esto se van a poder craftear las mejores armaduras del juego Y aquí está ya el pueblo de los pobres Aunque bueno, parece que algún recurso sí que van a tener Por ejemplo, fijaos, estos árboles de aquí los van a poder aprovechar para poder craftearse sus propias casas Pero no os esperéis mucho más, porque la verdad es que no les he dado nada de comida Han pasado los primeros 20 años en nuestro mundo Y la diferencia entre vivir en un bioma lleno de recursos y de comida se nota bastante Aquí tenéis al pueblo de los ricos, los cuales ya han sido capaces de construir su ayuntamiento Poseen 80 habitantes y como yo ya predije, ya tienen su puerto El cual les va a permitir conseguir más comida En cambio, ¿cómo estarán los pobres? Pues fijaros, los pobres cuentan con un menor número de población Eso sí, no sé cómo, pero han nacido un montón de árboles O sea, no sé si los pobres van a poder utilizar estos árboles para poder craftear sus casas Pero miradlo, o sea, es que parece una jungla Yo no me esperaba, pero ni de broma, que en el bioma de la sabana pudiesen salir tantos árboles Pero bueno, ellos sabrán A lo mejor es que hay un segundo dios jugando también a este juego Este ha sido el resultado de la nube de lava justo por la zona de los ricos Y si os podéis fijar, acabó formando un río de lava que acabó dividiendo completamente al pueblo La zona de los pobres ha quedado igualmente dañada Pero parece que debido a que nos encontramos en la edad de las lluvias Esto ha permitido que se enfríe el río mucho más rápido Eso sí, podéis comprobar que arrasó la mitad del pueblo Y todos los edificios y árboles que había en esa zona han quedado completamente destruidos Como segunda catástrofe vamos a invocar al ejército de los fríos en el norte de ambas islas Estos seres de ultratumba tienen la capacidad de congelar todos los biomas por los que pasan ¿Serán capaces nuestras civilizaciones de enfrentarse a ellos? Vamos a comprobar Y mucho cuidado, parece que por el pueblo de los ricos están empezando a caer tormentas Que lanzan rayos directamente hacia los edificios Esto puede llegar a provocarles bastantes daños O sea, acaba de caer otro rayo por la zona sur Y lo más interesante de todo es que ya han empezado a trabajar los recursos naturales que tienen en las montañas Esto sin duda alguna les va a permitir construir las mejores armaduras contra los pobres Y los fríos parece que están a su rollo aquí en el norte congelando todo el norte de la isla Ignorando completamente a las dos civilizaciones Pero ojo, parece que los pobres acaban de encontrarse con los fríos Fijaos, fijaos, creo que ya se los han incluso cargado Vemos que por aquí está la nieve que formaban los fríos a su paso por la tierra Pero no veo rastro de ellos Puede que el ejército de los pobres sea más fuerte de lo que nos pensemos Y hayan podido defenderse de esta amenaza En cambio los ricos no Los ricos por el momento están pasando de ningún tipo de conflicto contra estos seres Madre mía, los ricos en el año 70 ya tienen 757 de población Y en cambio los pobres 420 En cuanto a los ejércitos, los ricos ya tienen 186 Y los pobres únicamente 92 Nada, nada, esto vamos a tener que equilibrarlo un poquito más con una tercera y última catástrofe En esta ocasión para equilibrar un poquito más las cosas Solamente voy a lanzar la catástrofe sobre el pueblo de los ricos A ver, hacia donde lo tiramos Quiero que para la mejor forma en que podamos equilibrar esto Va a ser lanzarlo donde haya más soldados Así que aquí viene, el meteorito acaba impactando Y se acaba de cargar, ¿a cuántos soldados nos acabamos de cargar de golpe? El ejército ha bajado hasta 176 No sé si les hemos hecho el suficiente daño Pero bueno, aquí queda un meteorito justo en el centro del pueblo Que por cierto, me acaba de dar bastante pena lanzar este meteorito en esta zona Porque fijaos, aquí tenían su propia escultura Puede que el pueblo de los ricos no es que sea únicamente rico Sino que además haya sido capaz de desarrollar algún tipo de arte Al menos sus pueblos y sus ciudades tienen una pinta bastante bonita Hechos en piedra, con así unos toques bastante detallados y bonitos Así que ahora llega el momento más importante de esta historia Vamos a construir aquí una isla central en la cual van a luchar ambas civilizaciones Ya voy a conectar la isla con los pueblos con estos dos puentes Y que así puedan entrar en ella En un vistazo rápido podemos ver que esta es el arma del rey de los ricos Se trata de un arma legendaria, un arma de piedra, de oblivion Que le da más 9 de daño y un montón de velocidad de ataque Pero antes de empezar la guerra, los pobres tienen que resolver su propia crisis interna Donde un mago de fuego apareció en medio de su isla y está quemando todos los árboles Fijaos, fijaos, todo el ejército de los pobres está intentando defenderse de esta amenaza Esto, sin duda alguna, les va a provocar un gran perjuicio para su guerra contra los ricos Así que vamos a retrasarla, voy a esperar otros 50 años para que puedan derrotar a este ser y tener un nuevo ejército Y así comienza la guerra con un tornado justo en el medio de la zona de combate Le he dado tanto tiempo a los ricos y a los pobres para recuperarse y prepararse Que ahora los ricos doblan en cantidad a los pobres Ahí están los ricos y están empezando a mandar a sus ejércitos hacia la batalla Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué son estas pompas de jabón que están apareciendo? Parece que los ricos han conseguido desarrollar algún tipo de magia que los hace súper rápidos Y les provocará mucho más daño A ver, ¿pero qué es esto? ¿Un escudo? Tienen un escudo y además encafeinados, o sea, muchísimo más rápidos ¿Y los pobres tendrán también eso? No, parece que no, únicamente los ricos han conseguido este buffo Bueno, 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 ¿pero qué es esto? Los pobres cuentan con magos de batalla que son capaces de lanzar fuego Ahí están enfrentándose justo en la entrada de los pobres lanzando un montón de llamas Pero, ¿de dónde han sacado a los pobres a estos magos para que luchen a su favor? Y ahí está justo en el medio de todo el tornado del que os hablaba Molestando a todo el mundo Pues la verdad, no tengo ni la menor idea de quién va a ganar esto ¿Los ricos con mejores recursos y tecnologías? ¿O los pobres con un mago que habrán sacado de no sé dónde? Parece que los ricos están siendo capaces de aguantar gracias a sus escudos Que los protegen y evita que sufran daño Uy, pero atención, porque aquí llegan por aquí atrás los refuerzos de los ricos Fijaos cuánto ejército está empezando a llegar Madre mía, pero es que sus arcos hacen muchísimo daño Son capaces de atacar a los pobres desde una gran distancia Pero digo yo, que los magos de los pobres serán capaces de hacer algo De defender a su gente o algo, ¿no? Pues no, parece que ahora son los ricos los que cuentan con un mago Este de aquí, este ser tan grande Tiene una vara de fuego que fue creada hace 27 años Con la cual es capaz de arrasar todo lo que encuentra Sin duda alguna, esto ha sido una gran coincidencia Porque justo estamos ahora mismo en la edad de las maravillas El momento en el que ocurren los momentos más mágicos del juego Y los pobres parece que cuentan ahora con escudos Pero no, los ricos siguen invadiendo y atacando toda la civilización de los pobres Esto parece una derrota total para el pueblo de los pobres Que no ha sido capaz de aguantar un solo ataque de los ricos Está claro que contar con un montón de minerales y recursos en tu isla Provoca una gran ventaja frente a los demás Pero bueno, al menos los pobres van a poder beneficiarse de los recursos de los ricos Cosa que al formar parte de su civilización van a poder conseguir que sus pueblos sean mejorados Y por aquí te voy a dejar una lista con el resto de las batallas de Warbox Guapos contra feos, gordos contra flacos Y muchas más batallas que me podréis dejar por aquí abajo por los comentarios Muchas gracias curiosos y curiosas por quedaros hasta el final Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista